Amén. 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 que van a olvidar las obras de Dios van a olvidar las maravillas de Dios hermanos en los Estados Unidos no tan fácil hermanos muchas cosas a nuestro hermano Casemiro a su amada esposa a la familia van a seguir adelante van a olvidar la obra de Dios miquillac noc la obra de Dios chiquelac chipejo salmo kubih ureal hermanos salmo 103 kubih en su verso 2 kubih hermanos bendice alma mía y no olvides ninguna de sus beneficios chiquetan pe hermanos y hermanas san bistro david haré chuchabejle ranima chubih wadima masachan barrio dios chawé masachanik la sobra de dios chuk compañero y no olvides san bistro david haré chukabana nuestra hermano Casemiro ataник dieuxi en churro preseín cirkatad la chukwara wait uses nike hermanos jen care chukuburalu que que lom la sobra de Dios porque mucoc Dios hermanos, porque mucaya gracia, suro presencia el catat Dios todopoderoso hermanos y hermanas grandes sobras que van de Dios, que van de Dios que hace mal hermanos, gloria a Jesús a nuestro hermano Casimiro a nuestra hermana Vilma la familia y gochela en este lugar hermanos que van a olvidar la sobra de Dios porque si van a olvidar la obra de Dios hermanos que pide que el castigo de Dios vamos a creer hermanos, cuando te van a olvidar la sobra de Dios hermanos que van a olvidar la obra de Dios gracias, suro presencia hermanos, gloria a Jesús el apóstol San Pablo chubijare hermanos dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús gloria a Dios hermanos chau, 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 chau en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús no apagueis el espíritu, no menosprecéis el profecía, ya gloria a Dios hermanos y hermanas el apóstol de San Pablo su virare su virare, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios nuestra hermana Cosimir, hermana Vilma la familia en esta hora hermanos cuantare que acción de gracia suro presencia de Dios hermanos las acción de gracias que acción de presencia de hermanos no está en balto sino que un recompensa hermanos gloria a Jesús por eso yo vi el apóstol de San Pablo dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Cristo de que hermanos la familia está en la acción de gracia me quito no me quito olvidar la sobre de Dios me quito no me quito Dios hermanos me quito no me quito Dios me quito clamar a Dios siempre hermanos gloria a Jesús como su hijo era apóstolo San Pablo orade sin cesar dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros ahora hermanos sigo le que acción de gracia en esta preciosa hora suplac que Dios inciuro presencia el catat el catat suplac utsuak rilo hermanos que tajniki acción de gracia juro presencia de Dios hermanos oscoboh invitado ral kunam kikiyat yosnik juro presencia de Dios porque la familia irarekibih kikiyat yosnik juro presencia el catat por las obras las maravillas chupan de Dios chupan de kikas de mal kikiyat entonces chiquiaba gracia junam hermanos y hermanas oscobitado ral chiquiaron higri Dios chiquiaron higri Katat hermanos gloria a Jesús chiquiá gloria a Dios hermanos chiquiá fuertes aplausos al Rey de Reyes y señor de señores mis llanas que no callad hermanos Dios es bueno con nosotros Dios es bueno hermanos daré kuban ru obra daré hermanos grandes obras kuban yo sé que quien chomagre ina nuestro hermano Casemiro a nuestra hermana Vilma no tan fácil llegate ni que hermanos como a muchas cosas sopan chupamre kikas de mal chiqui Katat hermanos que vi chiquen estos tiempos kole kikam keno key en el desierto kole kikir manos miki culto chiquichoch por la gracia de Dios a mis hermanos y kole kaya en los Estados Unidos daré acción de gracias que hachurú presencia en garant kyokyosh nak mashanam hermanos chayaru kikir Dios chaya gloria a Dios en esta hora Porque todas las cosas hoy es la voluntad de Dios No sé que es por la misericordia de Dios, hermanos Yo sé que hermanos, en esta preciosa hora Y que igual los amigos, hermanos, los que no visualizan Porque la obra de Dios, hermanos, es grande Porque la obra de Dios, hermanos, es grande Gloria a Jesús Porque esta es la voluntad de Cristo Jesús La palabra del Señor, hermanos Gracias, hermanos, gracias en todo Gracias te damos, oh Dios Gracias te damos Pues cercano está tu nombre Los hombres cuentan tus maravillas Palabra de Dios, hermanos y hermanas Esta preciosa hora Si tú vas a nuestro hermano que Dios Sin que siempre van a olvidar la obra de Dios Como al chupam que hace mal, hermanos Gloria a Jesús Por eso la palabra de Dios Por eso nuestro hermano que se mire Como al chupam que hace mal, el chupam que hace mal Entonces Dios, hermanos, van a bendecir más Que la bendición es huir de Dios Pua ir a Chirishok Por eso nuestro hermano que se mire A los consejeros Que se предложen Con los secretos Para que se mire Para que se mire hermanos en esta preciosa hora hermanos, gloria a Jesús la palabra del Señor en esta preciosa hora mis hermanos en esta preciosa hora mis hermanos en esta preciosa hora mis hermanos para seguir adelante la palabra de Dios que nos va a ir a la vida en el desierto no es tan fácil hermanos nos va a sufrir porque no es por eso la acción de gracia nos va a ir a la presencia en esta preciosa hora no es la palabra de Dios hermanos para que Dios nos va a ir a la presencia de Dios, gloria a Jesús así que mis hermanos y hermanas ahora vamos a un momento la palabra del Señor que mis hermanos gloria a Jesús que nos va a seguir adelante la obra del Señor que nos va a ir a la presencia a nuestro hermano Casimiro a nuestra hermana Vilma a la familia que nos va a seguir adelante la obra del Señor mis hermanos chiquita que el maestro Dios me que ya no van a curar orar sin cesar que sea la palabra del Señor mis hermanos gloria a Jesús ahora vamos a un momento la palabra del Señor que va a llevar un momento la palabra de oración hermanos gracias mi amado Rey gracias Espíritu Santo por esta preciosa hora Señor Dios yo como verá como verá el Dios con la familia Señor a nuestro hermano Casimiro a nuestra hermana Vilma José Pino y que familia con los Estados Unidos Dios gracias y que gracia su presencia y que Dios 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 recibo a los padres de acción de gracia recibo a los Señor Chapanala bendecir papá que saliera de que ha entrado de hosta de Kichikunika y a los Estados Unidos la familia que reunirá en esta preciosa hora, bendícelo Señor bendícelo Padre a mi tío pastor a mi tía pastora a nuestro hermano Domingo Fernando a nuestra hermana Solista a nuestra hermana Clara Señor los cuerpos de consejo ocuparán la familia como no reunirte Dios bendícelo Espíritu Santo bendícelo mi Padre perdóname Señor gracias mi amado Salvador gracias Jesús así que hermanos y hermanas saludo nuestro hermano Casemiro con fuertes aplausos en esta preciosa hora hermanos gloria a Jesús así que hermanos la palabra del Señor y van a agradecer este hermoso privilegio Jesús Jesús